Vos pudiste observar, vos misma pudiste ver el momento en el que tu expareja estaba abusando de tu hija. Sí, sí, yo lo vi. ¿Cómo fue ese momento? Estábamos durmiendo la siesta y tenía dos nenes mirando la tele porque él los había dejado en penitencia y la nena quedó jugando. Cuando yo siento que él se levanta, yo ya sabía que la nena estaba afuera. Entonces, como vi que tardaba en volver a la cama porque el casque se levantaba volvía a acostarse, me levanté yo. Fui a buscar el patio de adelante y no estaba. Le pregunto a los nenes y me dicen que la nena estaba jugando atrás pero que el papá estaba en el baño. Cuando voy para atrás, vi que no... Que no estaba ahí, no estaba. Que no la viste, no estaba él en el baño. No. Y ahí, amor, ¿pensaste lo peor? ¿Vos intuías que esto pasaba? Ahí caminé para la casilla. Sí. Que usamos como balpón. Y vi lo peor que una madre puede ver. Vi a mi hija inclinada. Y él se acomodaba la ropa y salió asustado. Lo único que me decía era que era un sueño. Lo único que me decía era que era un sueño. Que yo estaba soñando lo que veía. Mi hija me dijo más, yo no quería. Cuando le pregunto por qué lo hizo, él me decía que era un sueño. Lo único que salía de él era que era un sueño. O sea, que vos estabas soñando. Yo quería abrazar a mi hija, sí. Me quiso hacer creer que era un sueño. Abracé a mi hija y no sé en qué momento él se va adentro. Viene con una cuchilla. Y me pedía que lo mate. Por favor. Me pedía que lo mate porque se lo merecía, decía. Yo agarré la cuchilla y le dije que yo no lo iba a matar. Que él iba a pagar por lo que le hizo. O sea, que estaba asumiendo que él es un abusador. Estaba asumiendo en ese momento lo que había hecho. Lo que venía haciendo, aparte. No solo fue esa vez, que incluso una vez vale por millones de veces, sino que sistemáticamente ha abusado de tu niña. Sí. Yo le dije que yo no lo iba a matar. Le pregunté a mi nena de nuevo y la nena me dijo que esto sucedía desde que yo empecé a viajar a La Salada. A La Salada. O sea, que él aprovechaba tus viajes por trabajo para abusar de ella. Sí. ¿Y qué pasó después? Una vez que él amenaza o te dice matame, llamás a la policía, ¿cómo siguen los hechos? No. Lo primero que hice fue llamar a la familia pensando que lo iba a entregar, que me iba a ayudar a entregarlo. ¿A la familia de él? Sí. ¿Y? No, después llamé a mi prima para que me acompañe a hacer la denuncia y fue la madre de él conmigo a la comisaría a hacer la denuncia. O sea, tu suegra te acompañó. Pero la misma noche... ¿Te acompañó? Sí, pero la misma noche que ella me acompaña, me pide que deje al nene que tengo en común con él. Que lo dejes donde... Yo lo único que le pedí es que me lo cuide. Que lo deje en la casa, ella me pidió. Yo le pedí que me lo cuide, que no quería enterarme que estaba cerca de él. Porque me quedó el miedo. Claro. Yo ya no sé si... Si no abusó de... Vos tenés... Jackie, tenés tres hijos de una relación anterior. Una es la niña de ocho años. Y después con él tienen un hijo en común. ¿Correcto? Y vos tenés miedo, digamos, no sabemos si él abusó de alguno de los otros chicos también. Claro. ¿Y se lo dejaste, decías? Se lo dejé y le pedí que me lo cuide. Que no quería que él lo vea. Y esa misma noche hizo que él duerma con mi hijo. Bueno. O sea, tu suegra, la mamá de él. La madre de él. Sí. O sea, por un lado te acompañó a hacer la denuncia y por otro lado no cumplió su palabra y expuso a su nieto, a tu hijo, al hijo de su hijo, frente a una posibilidad. Sí, una abusación. ¿De qué edad hace, nene? ¿De qué edad tiene tu hijo? Cinco años tiene el nene. Cinco. O sea, que pasó, digamos, esa misma noche todavía no fue detenido, digamos. O sea... No. ¿Y cuándo? No. Después de esa noche en la que él duerme con el nene de cinco años. Al día siguiente vas vos con tu prima. ¿Cómo terminan de animarse a denunciar? Voy yo con mi... Voy yo con mi prima a buscar al nene. Sí. Y después recibo una llamada de una vecina diciéndome que tenía a mi ex cuñada dentro de mi casa. O sea, la hermana del abusador. Sacando las cosas de él para que él se vaya de la plata. Ah, lo querían ayudar a escapar. Fugarse. Se quería fugar. Se quería fugar. Se quería fugar. Fugarse. Sí. Ay, Jackie. En vez de entregarlo... Claro. ¿No, Jackie? En vez de ayudarte a entregarlo, a que vaya a la cárcel como corresponde, una familia que avala una situación de una violación y en vez de ayudarte quiere ayudarlo a él para que escape, ¿no? Se apañarlo, ¿no? Se apañarlo, ¿no? Se apañarlo, ¿no? Se apañarlo, ¿no? Sí. Jack, hay una cosa que yo te quiero preguntar. Él te dice que era un sueño, como que vos estabas soñando, como que tu nena diciéndote mamá yo no quería. Él trae una cuchilla para que lo mates. Y vos decís, yo no te voy a matar, la justicia va a actuar. Y de ahí él se va entonces a la casa de la madre. Él se va, sale corriendo. No sé a dónde. Él sale... Porque yo me quedé con mi nena. Vos te quedaste con tu nena. Él sale corriendo de mi casa. Y después vos te comunicás con tu suegra para que te cuide... Me comunico... No, ella se ofreció a acompañarme a hacerle la denuncia. Está bien. Y vos, ¿por qué esa noche el nene quedó con tu suegra y no con vos? Porque el nene tenía que jugar a la pelota y ella me hizo dejarlo con la excusa que para que el nene no esté enterado de nada y se distraiga, se lo deje así lo llevaba a jugar a la pelota. Claro, engañaron. Toda la familia la empezó a engañar. Sí, sí. Supongo que también parte de este engaño es como decir en la fantasía, bueno, nos quedamos con el chico, ¿no? Estaba pensando yo. Nos quedamos con el niño nosotros. Y Jackie, volviendo el tiempo atrás, ¿cuándo empezaste vos a ir a la salada y cuánto tiempo estaban, si estaba solo tu hija o estaban todos con él? ¿Cuántas horas? Y yo empecé a viajar en mayo, junio del año pasado y a las cinco de la madrugada me fui a buscar la combi, así que desde las cinco hasta la una de la tarde ellos quedaban con él. Se quedaban todos con él, todos los chicos. Sí. La única niña es tu niña, mujer. Sí, es la única niña. Nosotros somos balones. Sí, Eber. Pero lo que Jackie comenzó a observar en ese transcurso de ese año, que la hija de ella empezó a cambiar la relación y empezó a cambiar la conducta que tenía de la niña frente a este abusador. Es que es el primer signo ese, claro. Exacto. ¿Qué empezó a hacer distinto Jackie? Ella le empezó a faltar el respeto, ella le contestaba mucho y lloraba mucho, vos la retabas por nada y ella ya lloraba. Y no era así ella. Claro, y a la vez lo enfrentaba, digamos, tenía síntomas de rebeldía frente a él que antes no tenía. Ahora estaba pensando recién Jackie, con el relato que haces, hasta llegar al momento de la denuncia, todo lo que pasa casi un día completo, cuando vas a la comisaría te arranque, porque suele pasar y escuchamos historias, infinidad de historias de mujeres a las que no le creen, que las maltratan, las destratan. ¿Cómo fue en tu caso? No, yo no me puedo quejar. Bien, eso es bueno que lo digamos. ¿Y qué pasó? Me tomaron la denuncia a mí, la revisaron a la nena, le tomaron una declaración a ella y me dijeron que ya iba a salir el pedido de detención. Cuando el domingo voy de nuevo, porque mi ex cuñada entra a mi casa, me habían dicho que ya había salido el pedido de detención, pero si estaba en la calle. ¿Que lo podían manotear en la casa de la madre? Claro, sí, ellos adentro de la casa de la madre no podían entrar. ¿Por qué? ¿Por qué? Deben haber dado... Un allanamiento para ingresar a una casa, supongo. Deben haber dado una orden de aprehensión en la calle y no de un objetivo especial específico que es la casa de la madre, suele pasar. ¿Cuánto tiempo tiene la justicia ante una denuncia de abuso para ir a prender a la persona? Lo que tiene, lo que considera la fiscal. En este caso no sé si es fiscal o una fiscal, pero fue inmediato, evidentemente fue tan contundente. Por eso mientras tanto la familia se activa para dañarlo y para rajarlo. ¿Cuánto tardaron? ¿Cuánto tardaron para detenerlo? Y a él lo detienen el lunes porque van todos mis vecinos a pedirle que se entregue. ¿Y él dónde estaba refugiado? Él estaba refugiado en la puerta de la casa de la madre. En la casa de la madre. Pero cuando fueron todos los vecinos a pedir que se entregue, No, no, yo el domingo ya me lo llevé. O sea, ya lo tenías con vos. Y o sea, fueron todos los vecinos a pedirle. Sí, cuando me enteré que durmía con el padre, lo fui a buscar. ¿Y? ¿Y él se entregó espontáneamente entonces, Jackie? Sin necesidad de que fuera a la policía. No, él gozaba a los vecinos. ¿Cómo gozaba? Hasta que, sí, porque como yo tenía la denuncia, la tenía yo y yo no estaba ahí. Hasta que no llegue el papel de la denuncia, no se lo iban a llevar. Pero también eso, ¿no? Y él gozaba. ¿Eso es así? O sea, ¿exponen a la víctima? ¿Tiene que estar ahí con el papelito mostrando la denuncia? No, no, por eso estoy preguntando. Sí, se lo llevaron cuando mandé la denuncia. Igual que raro el cambio de actitud de él, de repente de querer quitarse la vida o que vos lo mates, a tres días después gozar a los... Bueno, un psicopatón es... Claro. Eso para mí es una forma como que hizo de victimizarse ante ella. Claro, amedrentarla. Sí, no, no sé lo que hago, no merezco vivir, soy una mierda de persona matada. Para generar la culpa a la mamá. Eso, para generar la culpa. Sí. Pero hay una situación también que quisiera confirmarlo con Jackie. Es acerca de que después que pasa esto, van a hacer la denuncia, todavía no lo detenían. Él vuelve a la casa, el presunto abusor vuelve a la casa y es así, Jackie, esto, ¿él ingresa nuevamente a tu casa a buscar documentos? La hermana. Es la hermana. Él no vuelve a tu casa. Él andaba por ahí, pero él no se animaba a entrar. ¿Cómo andaba por ahí? O sea, merodeando. Acompañó, sí, la acompañó, se quedó escondido y la mandó a cabo y saqué toda. O sea, estaba dando vueltas ahí y manda a su hermana, a tu cuñada, a que saque todas sus pertenencias, ¿no? Frente a la posibilidad o planear escaparse. Claro. Claro. Jackie, yo te quería preguntar, porque te veo una madre ejemplar que sale a las 5 de la mañana a trabajar para darle el alimento a tus hijos. ¿En algún momento te sentiste como, ay, prefiero quedarme en casa y no ir a trabajar, pero le tengo que dar la comida a los chicos? O sea, ¿una situación, esa intuición que tenemos a veces como mamás que algo raro pasa? Es que yo tenía desconfianza porque siempre tuve desconfianza. Yo sufría violencia de género de parte de él. Ah. Nunca lo denuncié, pero yo sufría violencia de género. Él ejercía la violencia para con vos. No lo sabés. ¿Desde cuándo eso? Hacía cuatro años. ¿Y qué te hacía? Me pegaba, como él hacía artes marciales, marcas no me dejaba, pero sabía cómo pegarme. ¡Qué horror! ¿Y la familia de él lo sabía? Que decís que toda la familia... La familia de él lo sabía, sí. ¿Y tu familia? Sí. También. Mi familia también. Me ha pedido un montón de veces que haga la denuncia, pero yo no quise. ¿Por qué? Por miedo. No sé. Sí. ¿Y vos estabas con él desde que tenía que... Por lastimar a mi familia. Por lastimar a mi familia. Ah, viste.